No me golpeé, ¿no? Que es solo un chiste Ah, claro, 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 se me olvidaba ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón ¿Ves? 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 Oh, haberlo dicho antes No, 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 bueno, dile que sí Pero espérate, espérate, vas a flipar Doce segundos después Ay, siento que se me entumió la ver... Abuelo, no seas pinche grosero ¿En serio quieres saber? Me muero por saber Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo ¡Ey! Ya lo habías matado, no era necesario que descuartizara su cadáver ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Uuuh! ¡Senpai ni gammisare suguite! ¡Katakorimakurissu! ¡Gammitoka yuna yo! ¡Akumade絵 o kaku tamé ni mite irno de atte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Esa es una mentira! ¡Uuuh! ¡Senpai no kimo kimo chican no seide! ¡Cosima de baki baki es yo! ¡Ah! ¡Dajjobe ka? ¡Eh! ¡Sinpaiしてくれてるんす ka? ¡No! ¡Creo que es muy obvio que sí! ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Uuuh? ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Que está pasando aquí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡sOR Maxwell, ¿por qué es el Sr.: P Party! ¡¡¡¡¡¡¡¡andestada W A ver, no es el frío ¡Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Bueno, Mirela, hay que calmarse un poco, ¿eh? No te puedes tomar la vida así, no, por favor, Mirela Vamos a calmarnos Ok, no esperaba esto Dile que no Ah, señora, eso no pasó Ah, sí pasó Yo digo que sí Eso, amigo, demuestra que no todos somos iguales, carajo Aquí me ha dado miedo, ¿eh? Yo, yo lo admito Aquí, aquí me ha dado miedo Mames, Fede, ¿y qué pasó después? Mi reina Mi esposa Mi amor Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¡Wooow! ¡Wooow! Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¡Pero qué estás diciendo! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ah, sí, 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 en efecto Eh, a ver, a ver cómo afrontamos esto Sin duda, esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Manches, qué mujer tan lindísima Si yo la tuviera así en frente No manches, qué no haría No puede ser una sorpresa para ti Sí, lo sabía Pero no sabía que tú sabías No, 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 no